Hola, soy Dina Boluarte Segarra y postulo a la presidencia por la lista 1 en el Club Departamental Apurímac. Este domingo 15 de enero, marque el 1, con tu voto estaremos asegurando el saneamiento físico legal del terreno en Lurín y una mejor atención al socio apurimeño. ¿Qué es el Club Apurímac y qué tiene que ver con la señora Dina Boluarte? Bueno, la señora Dina Boluarte preside una asociación departamental cultural que es el Club Departamental Apurímac que queda ubicado en la cuara 2 de la Avenida Brasil frente a la Iglesia María Osciladora donde varios años ha ostentado el cargo de presidenta, incluso hasta el 20 de febrero hecho que todavía no se renovó la Junta Erectiva porque de acuerdo a la ley, el Código Civil y la Ley de Sociedades establece que el último presidente, en el caso de ella, es la que debería convocar a elecciones, ¿no? Una asamblea donde se realicen elecciones generales. Bien, digamos, en la actualidad, entonces, la señora Dina Boluarte, ¿sigue ejerciendo el cargo de presidenta del Club Apurímac? Claro, de acuerdo al Código Civil, mientras no se renueve la Junta Erectiva se mantiene ese artículo que dice la Ley de Sociedad Civil que es el último presidente que es el que debe convocar entonces, ella hasta el 20 de febrero de este año sigue siendo presidenta correctamente, digamos, ¿no? pero de ahí tenía que haber renovado pero como no ha renovado, continúa de presidenta del Club Apurímac, así es Bien, ¿cómo afecta, digamos, al Club Apurímac estos señalamientos periodísticos que enfocan a la señora Dina Boluarte estos recibimientos, digamos, de dinero de origen desconocido? Bueno, de acuerdo a los estatutos, como toda asociación, en este caso que agrupa una serie de asociados, no socios, asociados todos los aportes que generan y los ingresos que se reciben producto de los alquileres de locales venta o porcentaje de comida vía concesión deben ser registrados en una cuenta de la personería jurídica del Club Apurímac, ¿no? y bueno, en las épocas que se ha mencionado y donde yo estaba de asociado nunca se convocó una asamblea general donde se rindan cuentas transparentemente, ¿no? Hay una investigación del comercio que ex directivos del Club Departamental de Apurímac donde Boluarte Segarra se mantiene como presidenta a pesar de que por ley está prohibido de hacerlo ganaron contratos por 3,2 millones cuando estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social ¿Usted tiene conocimiento acerca de esto? Bueno, dentro de la entrevista del comercio yo fui entrevistado por la periodista Graciela Villasís el día de anteayer en la cual a mí se me preguntó con respecto a los estatutos la función de economía y la posible apertura de una cuenta, ¿no? Ahora, aparte de ella, creo que ha entrevistado a otros asociados en los cuales ellos han declarado, manifestado de que efectivamente habría algunos favorecimientos, ¿no? en este caso cuando ella era ministra lo que sí a mí me consta que yo cuando ella estaba de... estaban en candidatos, bueno, en la segunda vuelta dentro de Club Apurímac hubieron varios asociados que se quejaban porque ahí hacían las reuniones se hacían los eventos políticos partidarios se atendía ahí dentro de las oficinas, ¿no? hay testimonios de la señora Maritza Sánchez del señor Henry Chimaucuro ¿no? donde han... han ido, han asistido al club, ¿no? entonces ante eso yo recuerdo que, bueno como era incómodo para varios asociados que no se desarrollaban las actividades del Club Apurímac de manera normal, pidieron que ella, por favor las haga fuera del club, ¿no? cosa que hizo caso y por ahí alquiló en el Girón, Washington cuadra 15, si no me equivoco una oficina de un señor bustío, ¿no? así es nos repite, por favor, don Ciro ¿desde qué época asume la señora Dina Volarte la presidencia del Club Departamental Apurímac? bueno, más o menos cuando yo estaba ahí asociado del 2014, 2015, 2017 varios años estaba ahí en el club, así es pero no tiene, digamos, una fecha clara o definida de cuándo asume la señora Dina Volarte porque hasta el día de hoy sigue ejerciendo de presidenta del Club Departamental Apurímac eso es correcto lo que yo te debería... tendría que verificar para capaz mañana le mando la información la fecha de la juramentación porque ahí hay fotos, me parece en la página web también, ¿no? así es, del Club Apurímac muy bien, y todo este tema digamos, todas estas investigaciones periodísticas ¿cómo está tomando ahí la directiva los socios del Club Apurímac? ¿puedes repetirme, por favor? ¿cómo lo están tomando, digamos todas estas investigaciones periodísticas que apuntan a la señora Dina Volarte los socios, los directivos del Club Departamental Apurímac? bueno, lo que exigen los asociados es transparencia no solamente en la gestión económica sino también en los principios de ética, moral y valores ¿no? hay ahí abogados hay destacados oficiales incluso de Marina conozco ahí varios almirantes de origen apurimeño por supuesto que han mostrado incomodidad no tanto por la línea política que ella hacía sino por la gestión un poco turbia la no rendición de cuentas yo diría y también el tema de que las actividades dentro de todo deben ser transparentes y por eso exigen el cambio de directiva y la señora sigue ahí todavía como le digo desde el 20 de febrero la idea es que hay un cambio de directiva del Club Apurímac y que si hay responsabilidades civiles y penales que ella las pueda resolver recordemos que el Congreso de la República en un momento archivó creo yo esa denuncia que tenía ante el Club Apurímac para poder permitir el ascenso a la presidencia de la República ¿no? y eso creo que es conocido por todo el pueblo peruano Don Ciro para terminar y agradeciéndole por este contacto digamos en conclusión usted se suma al Club Apurímac aproximadamente en el 2014 de ahí en adelante a usted no le consta que la directiva encabezada por Dina Boluarte haya rendido un balance o un informe en todo sentido efectivamente yo corroboro mis declaraciones del comercio tal como lo dije a la señorita Graciela y así santa ayer y se han salido publicados el día el día de hoy y en ese sentido no ha sido la información los balances de la forma transparente como decimos más aún cuando el que habla es economista y conozco perfectamente cómo se elabora un balance muchísimas gracias Don Ciro muy amable por su diálogo para con Ecos Latinos muchísimas gracias y un gran saludo a todos sus oyentes muchas gracias muchas gracias y un gran saludo y un gran saludo